Es absolutamente falso, inexacto, tiene que ver con esta operación que han iniciado algunos medios, como el caso de Clarín, de La Nación, para desgastar al gobierno. Es tan falso es, por ejemplo, que me señala a mí como el ministerio responsable de la contratación del censo 2010, cosa que no tuvo absolutamente nada que ver el ministerio que yo conduzco. No solamente eso, sino que la empresa a la cual hace mención, que es la empresa Vol, durante mi gestión en el Ministerio del Interior se le rescindió, por ejemplo, la emisión de la cédula federal. Esto lo pueden constatar los más de 14 millones de argentinos que ya han sacado un nuevo documento. ¿Sabe por qué? Porque se reemplazó por el DNI formato tarjeta. Los padrones que lo habían confeccionado esta empresa en los últimos años lo terminó haciendo la Casa de la Moneda. Y el pasaporte que llevaba adelante esta empresa, a partir de una decisión de la Presidenta, lo empezamos a confeccionar desde el Estado en el ministerio que yo conduzco. Así que no tengo más nada que agregar. Es absolutamente falso. Faltan absolutamente a la verdad. Le acabo de señalar cuál ha sido mi relación. Yo sé decir muchas veces que no existe el amor, sino las pruebas de amor. Así que no tengo absolutamente nada que ver. No solamente no tengo nada que ver, sino soy un hombre que siempre he respetado el interés del Estado en cualquier tipo de proceso. Y en este caso poniendo el rol del Estado en un rol fundamental que había perdido en función de intereses privados.